Hola amigos, aquí estamos Jere y la... ¡Cristalita! Hoy vamos a hacer unboxing Y ya saben, yo creo que ya saben que nuestro canal se llama Sweet Kids Sweet Kids, sí, así se llama nuestro canal Y miren, esto vamos a abrir ahora Se llaman los Fingerlings Que se ponen a su dedo y le apretas algo aquí atrás y habla Habla y hace... y como que se duerme y hace un montón de cosas Ahora, abrirlo Bueno amigos, ya lo abrimos y está aquí El Fingerling Acá atrás hay un botoncito Habla Habla Habla, mira Se lo puedes poner en el dedo Habla, le tocas el pelito Y acá tiene el botoncito aquí atrás ¿Lo ven? A ver Se puede colgar de tu dedo también aquí Y parece como que está durmiendo Y da besos Y da besos en el dedo, parece A ver Tal vez no dé un beso ahora Es un monito Es un monito chiquitito Con las ovejas Y solo que algo Porque mira, las manos Los pies no son como los pies Son las manos también Son manos Son como las manos ¿Lo ven? Pero aquí están las otras manos Así Como que estaba dando besos ¿Vieron? ¿Vieron? Lo puedes hacer como para dormir Creo Ya sé Y así Esto fue el unboxing de Este monito que da besos Y cuando Lo apague Si lo quieres Tener Apagarlo Se mueve Todavía Todavía No Oh, si Cuando intentas apagarlo Se mueve Como Como si fuera que No quisiera que lo apague Básicamente ¿Está verdad o estás? Bueno amigos Esto fue el unboxing De este Fingerling Se llaman Lo pueden comprar En alguna tienda cercana Creo que lo son En casi Todas las tiendas Son Tienen diferentes Que los puedes Coleccionar Que son como Y Cuando los coleccionas Ahí tienes todos Y así Y así Y bueno amigos No se olviden que somos Heria y la cristalita Los sweet kids Y la mimi está durmiendo La melody La mimi Así le llamamos la mimi Porque le gusta Así Y Está durmiendo ella Pero Este fue el video De Heria y la cristalita Unboxing Esto Así abriendo Sacando de la caja esto Y se está abriendo Bueno Suscribanse a este canal Y no se olviden de Apretar El 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 link Den un like a este video Y Suscribanse Y No olviden que Somos los sweet kids Y Adiós Adiós